La Policía Nacional efectuó varios operativos durante este feriado en Quito. En el centro histórico, ocho sujetos fueron detenidos por presuntamente dedicarse al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. El trabajo se desplegó en varias partes de la capital. Uniformados de la Policía Nacional realizaron operativos de control en puntos de mayor afluencia de personas, como centros comerciales, plazas, parques y paradas de buses, con el objetivo de prevenir el cometimiento de posibles delitos en la urbe. Desde el día de ayer hemos estado en coordinaciones con Fuerzas Armadas. El día de hoy ya salimos a hacer los operativos CAMES conjuntamente con ellos e institucionalmente, justamente cada quien en el control también de sus competencias, como el control de armas y explosivos que les corresponde y nuestro contingente para el tema de bajar la delincuencia. Por el estado de excepción, el municipio de Quito suspendió los eventos masivos programados para este feriado, pero sí se desarrollará una edición más del superclásico capitalino en el sur de la ciudad el próximo domingo. Allí la policía brindará todo el contingente para mantener la seguridad de los asistentes. En el Liga Universitaria de Quito con AUCAS estaremos también desplegados en ese evento personal policial para garantizar la seguridad del evento. Más de 500 uniformados custodiarán el continuo orden del centro de Quito. Hasta el momento los operativos han permitido a la Policía Nacional detener a ocho presuntos microtraficantes que se encontraban en el sector de la Marín. Un trabajo coordinado con las unidades especializadas de antinarcóticos y con los mismos policías uniformados. Estamos poniendo a órdenes de las autoridades de justicia, esperamos y pedimos que ellos cumplan también con su labor, para que no vuelvan a salir inmediatamente y no sigamos teniendo esa misma zozobra e inseguridad que con justo derecho la ciudadanía reclama. La ciudadanía resaltó estos operativos que brindan mayor seguridad para quienes se quedaron en Quito durante estos días de asueto. Me parece excelente la verdad, para que controlen la seguridad, está muy bien. Bueno, por una parte, por cualquier, por una buena seguridad y todo, ¿no? Informó Mauricio Sánchez.